bienvenidos al canal cápsula del tiempo hoy veremos qué es point linux point linux está basado y es totalmente compatible con debian que es conocido por su estabilidad point linux lo optimiza para una experiencia de uso de escritorio que no muchas otras distribuciones de linux pueden ofrecer point linux es una distribución gnu linux que pretende combinar la potencia de debian gnu linux con la productividad de mate el fork del entorno de escritorio genome 2 point linux proporciona una distribución fácil de configurar y utilizar para los usuarios que quieren una computadora de escritorio rápida estable y predecible point linux está basado y es totalmente compatible con debian que es conocido por su estabilidad point linux lo optimiza para una experiencia de uso de escritorio que no muchas otras distribuciones de linux pueden ofrecer point linux está construido basándose en el popular sistema operativo de vía nu linux sin embargo al ser una distro orientada al escritorio point linux tiene muchas cosas que hacen que la vida del usuario de escritorio sea más fácil como sudo activado por defecto o el soporte de hardware ampliado point linux también localiza sus aplicaciones durante la instalación dándole un escritorio en su idioma nativo point linux usa el entorno de escritorio mate tratando de imitar completamente el aspecto y usabilidad de genome 2 proporcionando una experiencia de escritorio cómoda al modo de la vieja escuela y de los usuarios de linux empresarial migrando a una plataforma debian moderna point linux viene con un mínimo y cuidadosamente seleccionado conjunto de herramientas y aplicaciones necesarias para empezar a utilizarlo al máximo point linux incluye el navegador web mozilla firefox y el cliente de correo mozilla thunderbird integrados en el escritorio de debian point linux usa dac dac go un motor de búsqueda que no hace seguimiento de sus búsquedas podrá también instalar fácilmente google chrome u opera desde un repositorio non free activable desde un único paquete espero les haya gustado el vídeo no olviden darle like compartir y suscribirse nos vemos en el siguiente vídeo